Puebla, como parte de los trabajos coordinados en el marco del operativo 5 de mayo, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, decomisaron nueve vehículos utilizados para el robo de combustible en el municipio de San Marín Texmelucan. Lea también, aseguran 19 vehículos, 5 los utilizaban para el robo de gasolina derivado de un patrullaje de prevención y vigilancia realizado sobre la carretera federal Atlaxcala. Puebla, efectivos estatales y castrenses ubicaron en estado de abandono dos camionetas marca Nissan, tipo estaquitas y una Chevrolet tipo pick-up, las cuales transportaban contenedores abastecidos con 2.420 litros de combustible. Foto, cortesía en otra acción, esta vez en la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco. Aseguraron los siguientes vehículos, camioneta marca Dodge tipo pick-up, con placas atrasadas del Distrito Federal, camioneta marca Dodge tipo Ram, con placas del estado de Morelos, camioneta marca Ford, tipo F-350, con placas del estado de México, que trasladaban contenedores con residuos de hidrocarburo. Foto, cortesía por último en la colonia Morelos, aseguraron las siguientes camionetas Ford, tipo pick-up, Dodge tipo Van Express y Dodge tipo Ram 150, que trasladaban contenedores abastecidos con 3.350 litros combustible. Una de las unidades decomisadas, foto, cortesía en esta nota, operativo decomiso unidades robadas combustible Texmelucan.